Es palabra del Señor En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús Al hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarraún los que cobraban el impuesto de los dos drasmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Vuestro maestro no paga las dos drasmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa, Jesús adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños Jesús les dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata Cógela y págales por mí y por ti Es palabra del Señor Cógela y págales por mí